Donald Trump considera imponer bloqueo o aislamiento a Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump dijo recientemente que está considerando imponer un bloqueo económico a Venezuela, cuyo gobierno encabezado por Nicolás Maduro considera ilegítimo. Trump se pronunció sobre el tema al ser consultado por un periodista en la Casa Blanca sobre el apoyo que recibe Maduro de Moscú, Pekín y Teherán. ¿Está considerando un bloqueo cuarentena de Venezuela dado el grado de involucramiento de Rusia, China e Irán? Le preguntó al periodista. Sí, lo estoy, respondió Trump. Lo estoy, sí, añadió sin dar más detalles. Estados Unidos encabeza la presión internacional para propiciar la salida de Maduro, cuyo segundo mandato, iniciado en enero, considera resultado de elecciones fraudulentas. Trump fue el primero en reconocer como mandatario interino de Venezuela al jefe del Parlamento controlado por la oposición, Juan Guaidó. Pero seis meses después de que Guaidó se declarara presidente encargado, Maduro sigue aferrado al poder, con apoyo en particular de los militares Rusia y China. Por otra parte, Estados Unidos incluyó al ministro venezolano de Industria, Tarek el Aizmi, en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, según informó en Twitter el organismo. De acuerdo con el aviso, el Aizami es buscado por sus presuntos vínculos con grupos hostiles. El ministro, de 44 años, facilitó cargamentos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana. Mediante los puertos en Venezuela, agregó el aviso citando a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que ya había sancionado al funcionario en 2017. El Ministerio de Comunicación venezolano no respondió de inmediato una solicitud de comentario. Y, por otra parte, Estados Unidos también sancionó a tres hijos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y al empresario colombiano, Alex Saab, por supuestamente haber usado el programa de comida subsidiada, conocido como CLAP, para lucrar con cientos de millones de dólares, según dijo un funcionario del gobierno. Hoy estamos imponiendo sanciones para acabar con uno de los esquemas más despreciables que se han ejecutado contra el pueblo venezolano. No permitiremos que Maduro se beneficie de la hambruna forzada del pueblo venezolano, manifestó ese funcionario que habló bajo condición de anonimato. Los hijos de Maduro sancionados son Walter Josser y Joswal Flores, conocidos como Los Chamos, y que fueron amonestados junto a otros siete individuos, incluidos Saab. El Departamento del Tesoro estadounidense acusa a Saab de usar una red de empresas fantasma en todo el mundo para lucrar holgadamente de contratos por alimento y oro ganados sin licitación. Algunos de los contratos fueron obtenidos mediante sobornos a hijos de la primera dama Silvia Flores, según las acusaciones. También trascendió recientemente que el Grupo de Lima acordó investigar de manera conjunta la participación de testaferros y funcionarios del gobierno venezolano de Nicolás Maduro con actividades ilícitas entre las que se encuentran lavado o movimiento ilegal de activos. Los países del Grupo de Lima deciden apoyar las investigaciones y acciones sobre la participación de funcionarios y testaferros del régimen de Maduro que los vincule con algún ilícito, así como el amparo que otorgan la presencia de grupos en territorio venezolano, según afirmó el canciller argentino Jorge Fauri. Este fue uno de los acuerdos a los que el bloque llegó en Buenos Aires en el marco de su 15ª reunión desde que se fundó hace casi dos años, una cita en la que refrendaron su apoyo al líder de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente encargado del país. También anunciaron que llevarán el informe presentado por Naciones Unidas a la Corte Penal Internacional. Este documento, presentado a principios por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia el uso de prácticas orientadas a neutralizar y reprimir a la oposición política y a quienes critican al gobierno funciones. Decidimos remitir esta información a la Oficina de la Fiscal a fin de que éste sea tenido en consideración en el curso de los procedimientos en la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Chile, Colombia y Perú y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, añadió Fauri. El canciller, que fue el encargado de leer el comunicado suscrito por los países participantes, se refirió también a la posibilidad de un adelanto de las elecciones al Parlamento Venezolano, que suscitó el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. En los procesos negociadores siempre hay claras líneas rojas. Para el Grupo de Lima, la convocatoria anticipada del mandato de la Asamblea Nacional es una clara línea roja que nosotros no queríamos ver ultrapasar y que merece el fuerte repudio de toda la comunidad internacional, destacó el canciller. Este encuentro se produjo seis meses después de que Juan Guaidó se adjudicara las competencias como presidente encargado del país sudamericano, hecho que Fauri celebró y recordó que la búsqueda de la democracia no tiene plazo. Fauri, en nombre de los países del grupo, mantuvo la postura de no apoyar una intervención por la fuerza en Venezuela, afirmando que el compromiso pasa por encontrar una solución pacífica, aunque no se mostró tan tajante como en otras ocasiones.